¡Hola amigos de la Hora del Recreo! Hoy les tendremos un súper programa con retos, invitados especiales. Abby nos enseñará a hacer un gato con origami y hoy conoceremos a un nuevo integrante de la Hora del Recreo. Me dijeron que es un chef muy famoso. ¡Comenzamos! ¡Hola amigos! ¡Yo soy Adi! ¡Hola! ¡Yo soy Milo! ¡Hola Milo! ¡Bienvenidos a la Hora del Recreo! Hoy vamos a divertirnos mucho. ¡Qué barbaridad! ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Se va a ser tarde! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! ¿No es por acá? ¡Ay! ¿Es por allá seguramente? ¡Ay! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¿Quién eres tú? Más bien, papira, ¿quién eres tú? Yo soy Adi. ¡Mucho gusto! ¡Belísima ragazza! ¿Y tú cómo te llamas? Milo. ¡Mucho gusto! Bueno, pero... ¿dónde está mi chef para cocinar? Ah, no. Aquí estamos en la Hora del Recreo. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Te equivocas! ¡Llego vengo a cocinar! ¿Y? ¿Y qué? ¡La Hora del Recreo! ¡El Recreo! ¡Ay! ¡Está muy bonito! Sí. Aquí nos divertimos mucho y hacemos muchos retos. ¡Pero entonces yo vine aquí a cocinar! ¡Me invitaron a cocinar! ¡No puede ser posible! ¿Qué está pasando? ¿Cómo te llamas? ¡Ay! ¡El gran Rigoleto de la Cuchara! ¡Rigoleto de la Cuchara! Exactamente. Mucho gusto nuevamente. Mucho gusto. Bueno, pues me gusta el lugar. ¿Y de dónde eres, Rigoleto? ¡Italiano! ¡Italiano! ¡100%! ¡Todo se me vea caso! Sí. Bueno. Bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Hacen retos? Sí. ¿Qué más hacen? Cuéntenme. Y nos divertimos mucho. ¡Ay! Estoy equivocado. Que hay un lugar equivocado. ¿Y ahora qué voy a hacer? No puedo cocinar. Puedes jugar con nosotros. ¿De veras? Sí. Pero, ¿mi cocina? No te preocupes. Aquí tenemos una tiendita. ¿Qué? ¿Tiendita? Sí. Y después podemos cocinar. Ah, ¿de veras me gusta mucho? Bueno, entonces me voy a la tiendita. A ver, cocina, cocinar. Me encanta, me encanta. Me quedo en el recreo. Permiso. ¡Uh! ¡Ah! ¡Manyare! ¡Manyare! Lo que necesito cocina. ¡Amo la comida, bambino! ¡Soy inmensamente feliz! ¡Qué bueno, Rigoleto! Me gusta, me gusta, me gusta. ¡Ah! Mi nuevo hogar. Ah, pero un momento. Aquí hay algo que se está moviendo. Oye, algo rojo hay por acá. ¿Qué será? Una como cucaracha, ¿no? Como monstruo, no sé, pero bueno. O vi mal, pero bueno, prosigan, prosigan. Lo voy a buscar. Sí. Pues sigan usted, sigan usted. Vamos a jugar un reto. Pero primero tenemos unos invitados muy especiales que van a jugar con nosotros. Es Iker y Sofía. ¡Más bambinos! ¡Hola, bambinos! ¡Pasen, pasen, bambinos! Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué les parece si jugamos un reto? Sí. Rigoleto dice... Para este reto necesitamos una pelota de plástico y poner mucha atención para seguir cada una de las indicaciones que se den. ¿Listos? Sí. Ahora sí. Sí. Rigoleto dice... Así primero que nada. Así posición, ¿de acuerdo? Ahora, chicos. Rigoleto dice... ¡Agarra la cabeza! Rigoleto dice... ¡Sentados! ¡Parados! Rigoleto dice... ¡Agarra la pelota! Rigoleto dice... ¡Ikense! Rigoleto dice... ¡Parados! Rigoleto dice... ¡Sentados! La cabeza arriba, Rigoleto dice... ¡La pelota! ¡Ah! ¡Bambina! Creo que te equivocaste. Una vez más. Vamos a ver. De pie, por favor. Una vez más. ¡Bambinos! ¡Mucha atención! ¡Bien! Posición de caballo. ¿Listos? Ahí. Rigoleto dice... ¡Sentados! Rigoleto dice... ¡Parados! Rigoleto dice... ¡Agarra la cabeza! ¡Sentados! ¿Rigoleto dice... ¡Parados! Ya perdieron. ¿Saben por qué? No dije... Rigoleto dice... ¿Ya escucharon? ¡Están atentos! ¡Qué barbaridad! ¡Mamma mía! ¡Una vez más! Vamos a ver. ¿Listos? Sí. Vamos a ver. Posición de caballo. Rigoleto dice... ¡Incados! Rigoleto dice... ¡Parados! Rigoleto dice... ¡Sentados! Rigoleto dice... ¡Sáquen la lengua! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bambina! ¡Te levantaste! ¡Muy bien! ¡Vene, vene! ¡Una vez más! ¡Arriba, por favor! ¿Estás cansado? Yo no. ¡Ven! Una vez más. Posición de caballo. Rigoleto dice... ¡Incados! Rigoleto dice... ¡Acosados! Rigoleto dice... ¡Parados! Rigoleto dice... ¡Incados! Rigoleto dice... ¡Avite pelota! Rigoleto dice... ¡Recoge la pelota! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Bambinos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le pegaron al bambino de enfrente. Bien. ¿Listos? ¿Listos? Vamos a ver. ¿Listos? Bien, chicos. Vamos a ver los vídeos. Vamos. O bueno, ¿saben qué? Vamos a dejar una pausa. ¿Les parece? ¡Sí! ¡Estamos en... ¡La Hora del Recreo!